Y este éxito se va para mi carnal Iván Martínez y publicidad estoñito Porque calladitos, ahí van poco a poquito Si señor Desde Santa Cruz, Estado de México La Escuela del Fabor Los Reyes Son Luteros Y el saludo se va para toda mi gente de San Antonio, Juatepec, Puebla Y en Los Ángeles, California Escucha los tambores Padrecito Cortés Esto es La Cumbia Paraíso Otro éxito más De Iván Martínez Y el sonido Benny Boy Si señor No te pases de sabor La audición perfecta Es de Fader Records En la audición perfecta Y el sonido de la caballería 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!